¡Que cuando el profeta dijo Espíritu, ¡venga el oeste! ¡Se supone que si se paga los cuatro vientos, sopló del oeste primero, pero entonces ahora le toca tocar el oeste, ¡Espíritu, sopló del oeste! Luego de haber soplado al oeste, los muertos seguían sin aliento de vida, y le dijo, ¡Espíritu, soplame el oeste! ¡A la verdad, no mía, Dios mío! ¡A la verdad, no mía, Dios mío! ¡Y luego que sopló del oeste! ¡Sopló del oeste! ¡Y sopló del oeste! ¡Diga por último, ¡Espíritu! ¡De los cuatro vientos! ¡Sopló del sur! ¡Arraba, araba! ¡Sopló del norte! ¡Sopló del sur! ¡Sopló del norte! ¡Sopló del sur! ¡Sopló del oeste! ¡Sopló del oeste! ¡Espíritu! ¡Sopló, sopló! ¡De los cuatro vientos! ¡Hay un pie! ¡Levanta el mal arriba! ¡Y a la mañana! ¡Y a la mañana! ¡Hace falta que soplen! ¡Hace falta que soplen! ¡Hace falta que soplen! ¡Hocando el mal, dile que sopla, espíritu! ¡Que sopla los cuatro vientos! ¡Que sopla los cuatro vientos! ¡Lumelo! ¡Hay gente que está tan muerta que no hace falta! ¡Que sopla de espíritu! ¡El norte! ¡Que sopla de sur! ¡Que sopla de este! ¡Y que sopla de lo este!